Principalmente en horas de la mañana es donde acuden decenas de usuarios a las instalaciones de Ban Ecuador en busca de información de la nueva línea de créditos dirigida para artesanos y microempresarios a 30 años plazo y al 1%. Conversamos con Paula Aguirre, que nos comentó acerca de su proyecto e interés del servicio financiero. Es acerca del tema de herramientas y accesorios que se quiere montar para vehículos. Lo vamos a reforzar, es un negocio que ya está funcionando y que queremos hacerlo crecer. Otro de los usuarios que busca acceder a una línea de crédito es Hugo Aguirre, quien se encuentra realizando los últimos trámites para ser beneficiario y cristalizar su sueño, equiparse en maquinaria para comercializar su propia marca de café tostado y molido. Lo mío es el crédito inicial, que son de los 3 mil dólares, de 31, y mi actividad es un emprendimiento de venta de café tostado y molido. Bueno, tengo, sí, tengo iniciado ya, tengo una parte iniciado, entonces me falta para completar lo que es la maquinaria y lo que es el arreglo del local. Desde Zamora, Chinchipe, también acuden en busca de información de estos créditos. Hay negocios familiares que aspiran a mejorar su producción de cacao y poder comercializarlo. Sin embargo, expresan que hasta la fecha no han podido ser beneficiarios. Yo creo que esto de los créditos, creo que es, bueno, política y creo que solo es entre ellos, porque la mayoría de agricultores no, unos sí, pero otros, para las zonas rurales, yo soy de Zumba, y por ahí no. Y hay quienes también señalan que en ocasiones anteriores han tenido el interés en acceder a una línea de crédito, pero cuestionan el trámite que deben seguir para que al final les digan que solo los pueden beneficiar con montos pequeños. Sí, Vera, pero lo que pasa es que piden tanto papeleo y ni siquiera le dan lo que ofrecen, sino que, o sea, es una mentira prácticamente. ¿Intentó usted ya obtener un accidente? No, yo no, pero mi cuñada sí. Vino a hacer el papeleo, pero no, no fue posible que le dieran. Para Mundo Visión, Carola Gilla.